¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pararle los pies, elimina a sus lugartenientes regionales y destruye sus torres y puestos de propaganda. Las ondas de radio son la clave del poder aquí. Créeme, en las Tierras Bajas encontrarás a Paul Depler, interrogador jefe del ejército. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y hielo resbaladizo! Así que ándate con ojo si quieres seguir con vida, ¿entendido? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y Amita intenta llevar a Kirat al siglo XXI. Kirat no puede sobrevivir si Sabal continúa con el pasado. Seamos serios, Ayer. Para tener una oportunidad frente al enorme ejército real, hay que estar tan loco como ellos y usar tácticas de guerrilla. Prueba los cuchillos arrojadizos o la ballesta automática para abatirlos antes de que reaccionen. O si quieres ir a saco, prueba la nueva MG42, la escopeta para elefantes, los morteros... O sé creativo con el lanzagranadas M79. Lo más importante es el factor sorpresa, tío. Coches en llamas, cebos para tigres... Usa tu imaginación y deja que se pregunten cómo van a morir. Cuando la cosa se complique, sal pitando. La gente está más que dispuesta a donar sus coches. Bugis, motos acuáticas, tuk-tuks, motonieves y aerodeslizadores. El ejército real también te prestará sus vehículos militares, si sabes cómo pedirlos. Cada vehículo es un arma. Pégale C4 y deja que se adentre en una base enemiga. La naturaleza salvaje de Kirat es un espectáculo. Observa desde lo alto el caos que provoca, sentado cómodamente en un giro cómper. Para vencer hace falta instinto y habilidades letales. Hay varios caminos para elegir. Sigue el camino del elefante para hacerte más fuerte, duro y resistente a los ataques enemigos. El camino del tigre te hace más rápido y silencioso y te enseña eliminaciones brutales. Aprende a vivir de la tierra, extrayendo drogas y remedios de las plantas. O, con pieles de animales, acte accesorios guays como pistoleras para llevar mejores armas. Hay una región que no es de este mundo. Está fuera del espacio y del tiempo, literalmente. Se llama Shangri-La. Y es una ventana al pasado ancestral y legendario de Kirat. Es un flipe total. Al igual que el resto de Kirat, está asediada por malvados invasores. Y solo tú puedes devolver la paz a este paraíso perdido. La vida local continúa, a pesar de la guerra. Vive aventuras con los lugareños, como buscar tesoros antiguos. Vas a ser una estrella. Rodar películas de aventuras. Y el pasatiempo definitivo, ir de compras. Vas a hacer que te vea... ¡Pierce! No seas tímido, tío. Si pegan mint y lo ponen muy difícil, pide a alguien que te eche una mano. O un arma. Como tu colega Hark. Tú y yo, hombre. Sabemos que mejoramos. ¡Tat, bros! Eso es, vivimos el sueño. ¡Vale, púntale! Cread vuestra propia puerta aérea para desatar el caos por todo el país. Kirat está a vuestra completa disposición. Soy el calvary, hombre. Estaba que los voy a ir aquí como Clint Eastwood. Si no tienes amigos, contrata a alguien. Los mercenarios son personas honorables. Ayúdalos y ellos te ayudarán a ti. Nunca leave a un amigo en peligro. Con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? O elige tu bando en las partidas de enfrentamiento. La fuerza espiritual del ejército real, los Raksasa, tienen el poder de invocar a las criaturas y lanzar contra sus enemigos bestias letales o a encambres que les cieguen. Sin embargo, los rebeldes locales de la Senda Dorada utilizan armas modernas y pueden hacerse con el poder mediante la Fuerza Bruta. Bueno, tío, tengo que volver a las ondas y tú tienes que salir ahí fuera y salvar, Kirat. Este lugar te puede parecer un paraíso, una pesadilla devastada por la guerra, una alucinación o una galería de tiro. Pero no hallarás lo que buscas hasta que te encuentres a ti mismo en Kirat. O algo así. Cuídate y no cambies de emisora, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal!